Bueno, 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 bueno... ...de las soñas, de entera en la luna, de masalón... ...el agua salada, el beso de mar, el beso chiquilla que tu me has de dar, que tu me has de dar... ...hay armas, palomas, yo te debes dar... ¡Ay, tírate al mar! ¡Ay, tírate al mar! ...y coge los peces y sales, que tu me has de dar... ...yo te debes querer, yo te debes dar, entre el palmear... ...hay chiquilla hermosa, bonita y graciosa... ...de la cadera de la iglesia... ...hay algo abajo en el sur... ...de gran cara... ...dolida bajo el sur... ...hay la playa... ...el sol y las arenas... ...y el cielo azul... ...la gloria de mi tierra... ...más palomas... ...y... ...y... ...y...